Vamos a hablar ahora con alguien que tiene un apellido que es una marca registrada en alhajas, en relojes, en la Argentina, que es Testorelli, y ella se llama Miriam, a quien voy a conocer en esta charla. Hola Miriam, soy Macu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Macu, ¿cómo estás? Todo muy bien, acá conversando con vos, encantado de conocerte y bueno, de saber la historia de ustedes. Vos venís de bisabuelo, ¿no? Que vino acá con el tema del negocio de alhajas, o no, o abuelo. Sí, es así, mira, mi bisabuelo dejó su suiza natal, él pertenecía al canton italiano del Tichino, y en 1886 se vino con toda la corriente inmigratoria que había en ese momento en esta tierra de promesas que era Argentina, y se instaló en San Isidro, sobre la calle 25 de mayo, y él era un experto en todo lo que fuera instrumentos de precisión. Entonces, no solo que reparaba relojes, alhajas, ópticas, armas, sino todo lo que, digamos, necesitara precisión y exactitud. Qué increíble. Y después eso lo siguió tú, después cómo llegan al mundo de la joyería. Bueno, él tiene un hijo que sigue con la profesión, muy a contrario de lo que quería su padre, porque sin duda la relojería y el ser comerciante es como bastante sacrificado en esa época no había, no se trabajaba todo el tiempo, no había sábado mediodía ni nada. Bueno, su hijo de nombre José también, mi abuelo, siguió con la profesión y ambos montaron con una, realmente con una experiencia de trabajo muy interesante cuando el intendente de San Isidro allá por el año 1903, el doctor Adrián B. Carvarela, los convoca para la realización de un reloj floral que él había recibido en una postal proveniente de Endimburgo y como era de esta época... época de oro de la Argentina, donde se hizo la mejor arquitectura, donde se hicieron los subtes, donde... Bueno, había, había, había recursos. Y bueno, se le ocurrió, yo quiero un reloj igual así en la Plaza Mitre y para eso lo convocó a los dos José, a mi abuelo y mi bisabuelo, y no se hicieron rogar, en su vida se pusieron a trabajar, obra que hicieron por supuesto totalmente a Don Oren, todas las piezas del reloj se trajeron desde Alemania y llegaban a San Isidro por tren. Y bueno, así el 31 de diciembre de ese año de 1913 se armó una gran fiesta en San Isidro para poner en marcha a las 12 de la noche ese reloj y realmente hubo baile, hubo, hubo esto que realmente se festejó. ¿El reloj que se sigue estando? Yo no tengo ese... ¿Sí? El reloj, el reloj sigue estando, no como estaba originalmente, porque a lo largo de todos estos años, bueno, ha habido... Sí, sí, el mantenimiento, no habrán tenido mantenimiento adecuado, ¿no? No solo eso, sino que además el mecanismo, que era justamente mecánico, era muy costoso de mantener, porque imagínate, todas esas piezas metálicas y mecánicas, era muy costoso de mantener. Entonces fue reemplazado por un mecanismo electrónico a cuarto y la maquinaria original se encuentra en el pabellón de la historia de San Isidro en el Museo Archivo Municipal acá de San Isidro. Mirá vos, y ahí tocas un tema que es el tema de los relojes, ¿no? Que vos sos especialista, ¿qué es el reloj a cuarzo o el reloj automático? Eh, bueno, cada uno tiene lo suyo, ¿no? O sea, cada uno tiene su... Me encanta... Claro, claro, ya lo sé, pero bueno, pará, me anticipé porque después de tu abuelo vino tu padre y después llegan ustedes. Sí, después, bueno, Norberto mi padre y, bueno, después nosotros, y ahora también están cuatro de mis hijos en la empresa. Y vos, ¿qué actividad tenés ahí? O sea, ¿qué estás más en el mundo de alhajas, más en el mundo de relojería? ¿Cómo se organizan? Yo te diría que en lo que no estoy, porque estoy en el taller, estoy en marketing, estoy en los locales, estoy en imagen y redacción, estoy en todos lados, porque si bien me dicen, mamá, por favor, andá tratando de despegar un poco, pero la realidad es que de todos lados me llaman, ¿viste? La experiencia parece que sirve. No, totalmente. Miriam, mientras te deseo que encuentren las valijas de ustedes mientras estamos conversando, te pregunto que me hagas una descripción de qué significa una alhaja para las personas, para vos, para ustedes, ¿qué valor tiene, más allá del valor económico que obviamente tienen, una alhaja? ¿Cómo hay que entenderla? Mirá, una alhaja por lo general cristaliza en un metal precioso una idea, una poesía, un sentimiento. Y uno puede a través de una joya, en el caso nuestro, como diseñadores y como realizadores de joyas, tenemos la hermosa posibilidad de que una inspiración, una motivación, uno la pueda volcar en algo que va a durar para toda la vida, y expresarlo en un metal precioso. En el caso de la persona que quiera adquirir una joya, tiene la posibilidad primero de invertir en algo que es un bien en el... ¿Cómo? ¿Hola? Sí, te escucho, ¿eh? Un bien por el cual, una vez que lo posee, no tiene que tributar, lo puede guardar fácilmente, puede viajar con esa joya, y si tiene una necesidad, convertirla en dinero en cualquier parte del mundo, y a su vez sus herederos lo pueden heredar fácilmente sin que intervenga ningún profesional que cobre honorarios. Entonces, es un buen destino de inversión. Y para la persona, o sea, más allá de eso, después está aquello que uno quiere expresar al regalar una joya. Y esto es el abuelo, o los abuelos que quieran quedarse en la memoria de sus nietos, a través de un regalo que le hicieron para los 15 años, o para la comunión, el regalo que un prometido le hace a su prometida, jurándole amor eterno, está aquel... ¿Sabes qué? Hay muchísimo ruido, estoy tratando de escucharte. Sí, no, ahí te escuchábamos, ¿eh? Perfecto. Ok. La realidad es que uno cuando quiere regalar una joya, no es que quiere regalar o un anillo o una amigacita, lo que quiere es, primero, impactar en la persona a quien se lo regala, y segundo, perdurar con esa persona más allá del momento en que se lo regala, ¿no? Totalmente, totalmente. Te hago la última pregunta para que te puedas dedicar tranquilamente a tus hijos y nietos, ahí que estás en el medio de Aeroparque. Pero te hago la última pregunta, ¿cómo fue el camino de Testorelli, el comercio Testorelli? Primero, alhajas, relojes, ¿cuántas sucursales tienen hoy? ¿Cómo es la situación comercial de ustedes? ¿Y cómo fue el transcurso? ¿Y cómo es el argentino frente al mundo de las alhajas y los relojes? Bueno, el camino fue, o sea, nosotros arrancamos con el local Matriz, que era San Isidro, y luego de a poquito fuimos instalándonos en distintos shoppings. ¿Hola? Sí, sí, te escucho, te estamos escuchando. En distintos shoppings. Hoy por hoy estamos, son seis locales, estamos en Valeria Estatístico, Alto Palermo, Dos Baires, recién cita abierta a hacer nuestra sucursal a la calle en Avenida Alvear, justo al ladito del hotel, y después Unicenter y San Isidro. Mirá qué bueno. ¿Y qué tienen más ahí, venta de relojes o de alhajas? ¿Cómo es el negocio? Son las dos cosas, porque Testorelli son principalmente alhajas. Y después, todas las marcas que nos acompañan, como Rolex, Cartier, Bulgari, Omega, Cartier, Longines, somos el mix, o sea, somos relojes y somos joyas. Bueno. Miriam, te dejamos, te deseamos que, gracias por esta charla, por supuesto, te escuchamos perfecto, así que no te preocupes, se escuchó perfecto, aunque ahí Aeroparque sea un lío, te escuchamos muy bien, que recuperes tus valijas y que puedan volar pronto, supongo que mañana tal vez les den la posibilidad de hacerlo, ¿no? No hay vuelos, no hay vuelos hasta la semana que viene, así que hay que armarse de paciencia, Macú. Ay, no te puedo creer, no te puedo creer. Bueno, bueno, lamentamos eso por vos y por toda la gente que está ahí en Aeroparque, y te agradecemos y espero conocerte pronto, así puedo tener la oportunidad de tomar un café y de aprender mucho del mundo, de ese mundo que me fascina también. Dale, cuando gustes. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un beso, gracias, gracias. Un beso, hasta luego. Miriam Testorelli, de la familia Testorelli, bueno, ya ven, hemos grabado esta nota este jueves, así que está con ese problema, ¿no? Con tanta gente que no ha podido viajar.